El presidente estadounidense Donald Trump visita el condado de Cambria en el centro de Pensilvania y la euforia de sus fieles en esta plaza, que pasó a ser firmemente republicana en 2012, es contagiosa. Lo que tal vez han olvidado es que esta visita, a pocas semanas de las elecciones, demuestra que las líneas de defensa del mandatario se hunden. Los ánimos y la energía contrastan con la plomisa mañana de otoño y con el deprimido escenario elegido para la concentración, el estacionamiento de un complejo de grandes superficies clausurado por la crisis del comercio minorista. La euforia de banderas se debe a que Trump ha anunciado justo después de recibir el visto bueno de su médico que volverá a hacer campaña tras su convalescencia por la COVID-19 y que celebrará un mitin en el aeropuerto de la ciudad, una de las capitales del corazón metalúrgico y minero del llamado cinturón del óxido. Pero el hecho de que el presidente dedique sus valiosas últimas semanas a hacer campaña en una región que debería tener asegurada, es un síntoma de que sus estrategas temen perder no solo las zonas suburbanas de los extremos sureste y suroeste, como los condados de Lucerne o La Cahuana, sino también el fiel centro rural, industrial y evangelista del estado. Cambria ha visto desde el último mandato de la presidencia de Barack Obama un éxodo de más del 5% de la población y unos índices de desempleo y pobreza que duplican a los del resto del país. La región industrial y minera puso sus esperanzas en Trump en 2016, pero el milagro económico que el presidente prometió con un refuerzo de la industria minera y manufacturera no se ha cumplido y la decadencia de este condado continúa. No obstante, las banderolas y pancartas de Trump salpican los pueblos de los alrededores, aunque algunos se limitan a colgar carteles pro vida, una muestra de que para una gran parte de los votantes conservadores estadounidenses solo hay un asunto que determina su voto, la posición de un candidato frente al aborto.